¡Ja! ¡Bienvenidos a la cripta! ¡Ah! ¡Cosita! ¡Cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ay! ¡Cosita! ¡Dame la, dame la piedrita! ¡Vámonos pa' acá pa' la esquinita! ¡Ok! ¡Dame la que está bien bonita! ¡Mamacita! ¡Dame la, dame la pa' aquí! ¡Dame pa' llevar! ¡A mí me gusta como tú lo meneas! ¡Muévete ese bamban y grita! ¡Bienvenidos a la cripta! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! 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 ¡Dame tu cosita! 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 ¡Ah! ¡D Dame tu cosita, dame tu cosita, ay toma, cosita Wow baby, tu me tienes como loco my lady, cuando tu lo mueves tu me pones crazy, así que muevese pampa baby Ok, damela, damela pa' aquí, dame pa' llevar, a mi me gusta como tu lo meneas, muévete ese pampa y grita Bienvenidos a la cripta, dame tu cosita, dame tu cosita, dame tu cosita Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita, dame tu cosita, ay toma, cosita Dame tu cosita, ay toma, cosita Dame tu cosita, dame tu cosita, ay toma, dame tu cosita ¡Viva!